Para pegarle Riquelme, cinco camisetas de Boca a buscar por la terraza, ya está en el centro, el salto de Burdizo la bajaba, estaba Blandi, va otra vez a buscar la saca de cabeza Víctor López, quedó ahí nomás el Catadíaz, ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 de Boca! Le quedó redonda y le pegó nomás, llegó el Catadíaz y ahora Boca le está ganando a Neubels, 2 a 1, 30 minutos. Sonríe el Catadíaz, sonríe Boca, sonríen sus compañeros, ahí en el tumulto del festejo, alguien le habrá dicho, sos el goleador de Boca, dos goles para el Catadíaz, una jugada muy confusa, dos, tres rebotes y después la destreza técnica de Díaz, propia de un mediocampista con mucho oficio y con una excelente pegada, el control es muy bueno y la pegada sumamente precisa, además entre tanta gente más difícil de ver todavía para Guzmán, muy buen gol de Díaz, por supuesto, a tono con la noche tenía que ser un golazo. Hace 14 años que juega en primera el Catadíaz desde que debutó en Rosario Central, hizo 13 goles con este 14 en su carrera.